La pelota dentro de Loria La pelota muy bien Uribe, se sigue metiendo con el esférico Se viene esprenando, le van a caer dos hombres Lindo servicio para Juan Carlos Zoblita Allá va la pelota, sigue entrando Juan Carlos Manejando para la hermosa y pelillo Remata ¡Col! 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 Vino la pelota por el sector izquierdo Entró amagando en linda acción de juego Uribe Le entregó para Juan Carlos Zoblita Levanta la cabeza como queriendo descolocar a Rodríguez La vieja para patrulla que se retrace Vistando el optay La rosa que fuerza por el sector derecho Remate violento ¡Col! ¡Col! El gol lo inició Uribe por la punta izquierda Dos, tres jugadas magníficas Pero yo creo que no era Uribe Era Teófilo Cubilla Era el Cubilla La jugada del Cubilla por ese sector izquierdo Ahí empezó el gol Lo siguió Uribe Y Uribe se transformó en un pentador Porque tenía a su izquierda a Barbarillo Y a su derecha a la rosa Amagó a Barbarillo Se la dio a la rosa El más hábil era Barbarillo El más duro, el más difícil para hacer gol La rosa Y la rosa Penetró y disparó Con fuerza a media altura Batiendo la portería del equipo uruguayo ¡Arriba Perú! Va a servirse lateral favorable a la escuadra peruana Razó la pelota en un uruguayo Allá la viene parando Uribe Venían pisándolo el árbitro ¡Pita! ¡Fa! Se colocó la pelota en el punto correspondiente Juan Carlos Oblitas es el encargado de hacerlo La cambia para Uribe Va dejando para Velázquez Velázquez viene retrasando inmediato Justamente para el panadero Panadero para Velázquez Velázquez viene dejando hacia atrás para Duarte Va dominando el escérico Duarte Cambia nuevamente para Velázquez Que se mete por la derecha Sigue entrando con el balón Va dejando la patrulla nuevamente para Velázquez ¡Hay peligro! ¡Remata Uribe! ¡Gol! 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 ¡Entró Velázquez por la derecha! Pero entró como en su propia casa Levantando la cabeza Mirando a la derecha, a la izquierda Se dio para Uribe Y en lindas jugadas burla la resistencia de Rodríguez Y el segundo para Perú Bueno, la entrada por la derecha magnífica Señores jugadores Barbarillo, Velázquez Perú es dueño de la cancha Y otra cosa muy importante A este Uruguay en toda la Copa de Oro le hicieron un gol y de penal Y ahora Perú ya le ha hecho dos goles y de jugada ¡Va a salir Perú! ¡Ahí está el público gritando! ¡Ahí sale Perú! Perú, 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 Perú Repetimos, va a salir Perú a la cancha Con estos chumpitares capitán ¡Va a salir Perú! ¡Chumpita! ¡Y ahí está! Desde la tarde, 15 minutos ¡Chumpita! Al frente del equipo ¡Ahí va en segundo lugar, guardia Tercero está César Cueto! Perú hacia el centro del campo La gente que grita Los globos que se van por los aires Se van los globos con los colores Rojo, blanco y rojo Todavía no se despegan los globos ¡Arriba Perú! Ahí está a brazos en alto el equipo peruano Esto chumpita con el 5 en la espalda Que saluda al público ¡Chumpitás! 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 Que grita el público Y esto chumpitás Que a lo mejor va Por la última vez que capitanea A una selección peruana Porque ha anunciado su retiro Después de este partido Que va a colocarse Escuchen ustedes ¡Chumpitás! 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 Ya va el árbitro Coelho Al centro del campo Va a quedar todo listo Perú-Uruguay Si empato gana Perú Está en España 82 ¡Arriba Perú! Ahí comenzó el partido Va llevando Cueto Cambiando para que la tome Juan Carlos Oblita Si este para Velázquez Pisa inteligentemente El balón en buena jugada Que ya despertó aplausos Va dejando ahora Hacia la ubicación de Duarte Va dominando Duarte Falta un minuto Perú con la pelota Quiroga quieren que le pase la pelota Pero va hacia adelante Chumpitás Allá va el esférico La para patrulla Va buscando que dejar ahora para Cueto Va tomando Cueto Avanza con el balón Se sigue metiendo por el sector izquierdo Sigue llevando pelota Sigue recogiendo el esférico Allá va en procura del balón Y finalmente está perdida Al saque de fondo Lo que quería Cueto Era demorar la acción Aquí como puntero izquierdo Allá va sacando Rodríguez La pelota va Sobre un costado Va a sonar el silbato En cualquier momento Perú rumbo a España 82 De la Peña Va llevándose el esférico Interviene bien colocado Panadero Va quitando pelota La saca Perú Allá va el esférico Sobre un costado La viene tomando Martínez La impulsa Aymano Terminó Terminó Perú Perú a España 82 Perú a España 82 Finalizo este encuentro A cargo de las escuadras De Perú y de Uruguay Allí están todos los jugadores peruanos Y el término De los 90 minutos Perú rumbo a España 82 Perú a España 82 Una vez más Guardia de Uruguay Está llorando Tim Pocho Está llorando Tim Llora la selección En onda chumpitas En onda chumpitas Está llorando Perú a España 82 Perú a España 82 Perú a España 82 Vamos Perú Fue el aliento y la voz Que hizo convertir El sueño en realidad El sueño en realidad Y mi país Que ya clasificó El son de esta canción Perú a España 82 Va España 82 Vamos Perú Perú Como un día en Berlín En Córdoba y León Dejaste el corazón Vamos Perú Con esa fe de ayer Con esa fe de hoy A España 82 Perú Perú España 82 Perú España 82 Vamos Perú Vamos Perú Fue el aliento y la voz Que hizo convertir El sueño en realidad Y mi país Que ya clasificó Al son de esta canción Va España 82 Vamos Perú Como un día en Berlín En Córdoba y León Dejaste el corazón Vamos Perú Con esa fe de ayer Con esa fe de hoy A España 82 Vamos Perú Vamos Perú Vamos Perú Con esa fe de ayer Con esa fe de hoy Con esa fe de hoy A España 82 A España 82 Y vamos Perú 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 Gracias por ver el video.